Hace 24 años, una mañana como la de este día, Puebla despertaba vestida de blanco. No sé si usted lo recuerde, no sé si usted vivía en Puebla en ese entonces, pero los que vivíamos aquí en Puebla, nos levantamos como todos los días, seis, seis y media de la mañana, abrimos la ventana y nos encontramos con que las calles estaban cubiertas de blanco. No, no era nieve y créame que no alcanzábamos a entender lo que había ocurrido. No, faltaron los que dijeron que acaso pasó por aquí un camión con cal y vació la cal, pero toda la ciudad estaba así. ¿Qué había ocurrido? Que bueno, pues durante la noche el volcán Popocatépetl había despertado después de un sueño de décadas y a partir de ese momento esta majestuosa montaña. Este majestuoso volcán que ve en pantalla, que nos regala paisajes impresionantes, no ha descansado y año con año tiene un mundo de exhalaciones. Este año han sido muchas, pero finalmente a partir de lo que sucedió una mañana como la de hoy hace 24 años, el volcán despertó y no ha vuelto a dormir. ¡Gracias! ¡Gracias!